¡Suscríbete al canal! No, estoy trabajando un poco en la inmobiliaria de mi viejo. ¿Y dónde va a salir esto? No, en YouTube. Lo importante es que sin una multinacional detrás, sin una empresa detrás, un canal que te marca pautas, que te marca condiciones y eso, actores de la talla de Julieta Silverberg se pueden comprometer con una entrevista a fondo. Sin duda. Ahí vas. Lo voy a dejar por acá. Julieta Silverberg. ¿Cómo estás, diosa? ¿Cómo te va? No lo mees. No lo mees. ¿Eh? ¿Sí? Besito a mami. Besito. Besito. Besito a Martín. Estás enojado, pero... Ay, no, no, no. Me encanta. ¿Este lo no sé qué es? Besito a mami. Besito. Besito a mami. El mismo lugar por el que haces pis, de repente puede estar en la boca o en la vagina de alguien. Sí. Y bueno. Tal cual. ¿Y salimos de dónde salimos? De la vagina. Acabas de tener un bebé vos hace un año. Hace un rato, sí. O sea que es como si tu marido, cuando van a hacer el amor, que es lo más lindo que hay en una pareja, te dijera, no, no, salió un bebé allá adentro, salió el pibe este y ahora... No mezclemos las cosas. No mezclemos las cosas. No. Mira, ¿es necesario mezclarlo tanto? En el momento hay que mezclar. Y sí. Si no, la vida no existe. Sí. ¿No? Ajá. Quiero que sean más filosóficas las entrevistas. Ok. Quiero dejar algo, un mensaje. Ok. ¿Cómo si le metés algo? El directo está muy bueno, ¿eh? ¿Qué querés, alquilar o vender? Alquilar. ¿Alquilar? Sí. Ya te digo, ¿tú cuántos meses podés? ¿Cuánto tenés de despensas? 6.80. 6.80, no, podemos pedir 3.400. Ok. Y te digo que se alquilan una semana. Lo publico hoy y se alquilan una semana. Te dejo la tarjeta después. Dale. Dale, buenísimo. Bueno, trajimos tarjetas, ¿sí? Qué buena onda. ¿Sí? Nada, hay que meterle pilas. Hay que meterle pilas, o sea. Obvio, igual lo va a ver un montón de gente. Antes lo vio 100.000 personas, lo vieron en YouTube. Yo, cuando salga este, lo voy a remover. Lo tuiteás. Tweet a morir. Bueno, está bueno eso. Arriba. Gracias. Arriba, de verdad, porque en definitiva me parece que... O sea, digo, es la onda que le ponga a uno. Sí, es las redes sociales, es laburar con las redes sociales o eso, un poco. Hola, amor. ¿Cómo va? Sí, hablando, ¿eh? Todo bien, ¿eh? Este... Digo, está también ese actor, le está yendo re bien. Hola. Ahora podemos... ¿Cómo te va? Esteban, Martín. Sí, lo conozco de la serie. Hola, amor. ¿Qué onda, le hace loco? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ay, perdón. Es que no lo voy a hacer mil horas. Estaba grabando un montón, ¿no? ¿Me tomo el palo, no? ¿Todo bien? No, si te querés quedar o... Amor. ¿Sí? Sí, quedate. ¿Hacemos un whisky los tres? Pero se me terminó el whisky. ¿Por qué hacemos un chupi pase? Che, se me salió el micrófono, pero... Bueno, está bueno. ¿Ahí va? Sí, ahí estamos. Chupi, esa boquita. Chupi, era. Meme, toma, toma, tómame. Toma, 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 meme. Toma, meme, toma. Toma un ritual. Está buenísimo. Chupi, pase. Chupi, pase. Chupi, pase. Chupi, pase. Yo te la quiero dar yo. Es muy fuerte. Para, para, para. Le doy un traguito a cada uno. Abri la boquita. Chupi, pase. Chupi, pase. Chupi, pase. Chupi, pase. Pará. Pará. A mí. Tiene un salvito. Son muy altos, ¿eh? A ver, pará. Quiero medirme con los dos. Pará. ¡Uh! Chupi, pase. Chupi, pase. Buena onda. Buena onda. ¿Se te levantó el ánimo? Sí, todo. Qué bueno. Sí, re bien, por suerte. Qué bueno. Son divinos, ¿eh? Son re buena onda. Toca esto. ¿Qué? Toca lo que es esto. Uy, es una máquina. Estás un chabón estraculando. Sí. No, que... ¿Qué pasa? No sé, no, no. Pará. Ay, chicos, pará. Pará que me dejó por rara. Y ahora me metiste un beso en la... Me pongo rara si se ponen a boxear acá. Ella es re linda, ¿eh? Sí, linda. Sí, re ver, re ver. Ella también, digo, ¿no? Sí, no, vos sos hermoso. ¿Tripiqui? ¿Tripiqui? Sí, no sé. Dale, tripiqui, pero como... Para de cábala, para el blog yo. No, tripiqui los tres juntos. Tripiqui los tres juntos. Ahí, entendido. Uno, dos, tripiqui. ¡Guau! Hacemos eso siempre. Tripiqui, tripiqui. ¿Vamos? Sí. Gracias, chicos. Dale, venimos nosotros. Dale, venimos. Dame la mano, dame la mano. Dame la mano, 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 dame la mano. Gracias por ver el video.